Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Este martes primero de abril iniciamos de una magnífica manera. Tenemos la presencia de nuestro amigo y consocio, el doctor José María Murilla Progret, quien presentará su conferencia titulada El Exilio Republicano en México, 75 años. Antes de iniciar, les ruego a todos ponernos de pie para congar la memoria de la maestra Udí Primón y Rentería, consocia de esta institución. Udí Primón y Rentería Udí Primón y Rentería Gracias. Es el uso de la voz al maestro Guillermo Jesús Taíta, prosecretario de esta institución, quien continuará con el orden del tiempo. Muy buenas noches. Nos acompaña esta noche. Tengo el gusto de presentar a ustedes a algunas de las personas que nos abran su presencia aquí en este recinto. Gracias. Al ingeniero Enrique Daulores, coordinador de profesores del Gobierno del Estado de Ominarizado. Al maestro Víctor Ortiz Partida, director del Consejo de Periodismo y Certográficas, en representación del alcalde de Guadalajara, el ingeniero Romino Hernández García. Asimismo nos acompaña con la representación del Secretario de Educación Pública del Estado El doctor Teodomino Pelayo López Y también contamos hoy con la presencia de otras personas que dan regalce a esta conferencia Que habrá de sustentar el doctor José María Moría, un socio de esta institución Acreditado historiador, a quien agradezco mucho su participación Adelante Con su venia, señor presidente, señor secretario, señores y señores, amigos ¿No se oye ya? ¿Para sí? ¿Un poco? ¿Más? La verdad es que vale la pena venir a dar una conferencia Porque me da la oportunidad de encontrarme con amigos que quisiera ver más seguido No lo digo con usted, ingeniero Gano, por supuesto Pero no están tan ocupados Gracias por venir, gracias a todos Algunas veces, recientemente me han preguntado, dicen, bueno, ¿y cómo? ¿Por qué solamente un historiador de Jalisco que estaba sumergido en la historia de esta región A tiempo completo y a tiempo completo y a veces más que eso durante tantos años En un tema que de alguna manera se sale del panorama incluso mexicano? Bueno, no es cierto que se salga del panorama mexicano, por lo que diré enseguida Me empiezo a interesar en este tema Casi, casi, como dicen los norteamericanos, como un minor Como un hobby Por razones varias No viene al caso contarlas Pero Por el tiempo, poco a poco me fui dando cuenta Uno De la importancia del tema Para la historia mexicana Dos De alguna manera fui criado En la escuela mexicana cuarista Nacionalista Y por no se me ha quitado El vicio Espero que no se me quite Yo no lo voy a dar mucho tiempo Tampoco Pero Lo sigo siendo Y entiendo Que el tema de las relaciones De todo lo que implica las relaciones de México con España En torno a la guerra civil De 1936 a 1939 Y sobre todo por lo que vino después Constituye una de las gestas Diplomáticas O internacionales No he fumado nada raro Se los juro Ni he bebido todo el día Más importantes De la historia de la humanidad Y me llama mucho la atención Que los propios mexicanos No estemos conscientes de ello Y no hablo del plural De primera persona del plural Nada más para Como una fórmula de cortesía No, yo tampoco estaba consciente de ello Hasta hace muy poco tiempo Cuando me fui interiorizando Poco a poco En el tema Por ejemplo Se publicó No hace mucho Con pretensiones De tal valor universal Un libro de historia De México Que coordinó La Academia Mexicana De la historia Yo participé Con un tema Totalmente anodino La conquista de México No me fue muy bien Porque El prólogo fue de Felipe Calderón Juro que de haber sabido No hubiera entregado Mi trabajo Pero bueno Ya se va a hacer Una nueva edición Y ahora va a ver Otro prólogo No sé de qué Pero en el capítulo Dedicado a la historia De México De 1930 A 1960 1930 A 1960 No se dice Una sola palabra De este tema Como si no Hubiera existido Y yo creo que En muchos sentidos Pues tienen mucho valor Para la historia mexicana Por un lado Como ya dije Es algo De lo que todos Los mexicanos Podríamos estar orgullosos O deberíamos Estar orgullosos Dos Creo que Para bien Y para mal En muchos sentidos Para bien Y en alguno que otro Para mal también Implicó la incorporación A las filas De nuestro país De un contingente En términos generales De gran valor En términos generales No todos Y en conjunto Si hay alguien aquí Con su lado español Que tome nota Constituye una factura Muy abultada Que España no ha pagado Al contrario Creo que a veces Hasta nos va quedando Al haber más A mí me parece Inadmisible Que después De lo que hizo Este país En ese tiempo Hayan tenido La cara dura Hasta hace poco Por allá no Porque como están Un poco más Ambuladores Y otros están Tan crecidos De no dejar Entrar A ciudadanos Mexicanos Con la excusa De que no llevaban Suficientes euros Con Motivo De que no tenían Un pasaje De regreso Que les juro Que fueron Dos preguntas Que no se le hizo A ninguno De aquellos 50 mil Refugiados Españoles Que fueron Acogidos En este país Cuando A diferencia De los mexicanos Que ahora van Allá En condiciones No diré Tan precarias Pero sí Con poca lana En la bolsa Con la aventura De mochileros Algunos Todo lo que ustedes quieran Este Todo lo que les cuestionan Y las dificultades Que les ponen Fueron Eran inconcebibles En aquel entonces De hecho Más de uno Exclamó Después del Recibimiento Que se le dio A este país Que el día Que llegó A México Tuvo Noticia Tuvo Conciencia De lo que significaba Recuperar La libertad Eso vale Mucho Y Por no llevar Boleto De regreso Muchísimas veces No pasaban El control Por los mexicanos Muchos mexicanos Ahora Recientemente No pasaban El control Policial De Miguel Por eso digo Que Es una factura Que se debe No todos La deben Quiero decir Que todos En España Se ven así Pero Muchos La deben Y en algunos Sentidos Pues ha ido Cumulando Réditos Bien La derrota De la República Española En el año De 1939 Conllevó Una persecución Feroz Con voluntad De exterminio De los ciudadanos De ese país Con vocación Democrática Pero Y voy a insistir En este tema Porque lo conozco Mejor Simplemente Para los catalanes Además Implicó La proscripción De sus instituciones Antiguas Y modernas Y prácticamente Tener que vivir Durante muchos años En unas condiciones En las cuales El solo hecho De querer ser Nacionalmente Catalán O la más simple Expresión Inequívoca De su nacionalidad Y era un delito Que da Incluso El idioma Milenario Fue objeto De persecución Obsesiva Circunstancia Que ha sido Calificada Como un Pertinaz Empeño De genocidio Cultural De hecho Claramente Lo expusieron En diversas Ocasiones Y escenarios Importantes Capitostes Del régimen Fascista La catalanidad Se tenía que Aniquilar Porque los catalanes Serán unos Mal nacidos Vale decir Que esta actitud Tan radical No era otra cosa Que un tipo De sublimación De lo que contingentes Y no menores De la sociedad Española Han creído Siempre Para ser Español Se tiene que Dejar de ser Cualquier otra cosa Que no corresponda A los patrones De pensamiento Y conducta Establecidos Propios De un modelo Nacional Muy cerrado Y como consecuencia El catalanismo No es entendido De otra manera Que como una traición A lo que se define Como la pureza De la nación Española Al final La enorme Minulencia De la represalia Contra los republicanos Se manifestó Todavía De una manera Mucho más salvaje En contra De los catalanes Constituyendo así Una doble represión Como unos Y como otros Como republicanos Y como catalanes Doblemente vencidos Esto explica Que como no era difícil De prever Cuando la derrota Del gobierno Legalmente constituido Fue evidente El miedo Se convirtiera En el común Denominador De la población Civil Y cundiera Una sola idea Salir huyendo ¿Por qué me exilio yo? Preguntaba un abuelo Cuando tanta Como otra Tanta gente Ajena a cualquier Partido político Que solo podía Declararse Catalana De corazón y alma Que bueno Que se marchó De ello Deja un diáfano Testimonio La muerte La muerte O la cruenta Prisión De miles Y miles De personas Acaecidas Durante los Primeros años Que se sucedieron A la victoria De los golpistas Lo que significó Para el pueblo Catalán Una catástrofe Aún peor Incluso De los tres años Que duró La guerra Las cárceles Y los Cucinamientos Para los adultos Y adultas Como se dice ahora Chiquillos Y chiquillos Los llamados Batallones De trabajo Para regenerar Ideológicamente A los más jóvenes Y a los niños Que habían empezado A crecer Durante la república Fue el pan De cada día En aquella España De la posguerra Se habla De casi Medio millón De personas Que atravesaron La frontera De Francia Durante los Primeros días De 1939 Y comenzaron Una nueva etapa De sufrimientos De hambre De frío De enfermedades De añoranza Y miedo Mucho miedo Miedo De ser devueltos A España Miedo De no salir Vivos De los campos De concentración Franceses Miedo Más adelante De ser enviados A morir A los campos De trabajo De concentración Y de exterminio De los alemanes Unos Se diluyeron Por Francia Otros Con el tiempo Se fueron Regresando Haciendo caso De las falsas Promesas De concordia Del gobierno Franquista Otros más Optaron Por irse Mucho más lejos A países A países Que hasta entonces Les eran desconocidos En espera De hallar condiciones Para vivir en paz Y sin peligro De represalias Ni por su manera De pensar Ni por su condición Nacional Cabe remarcar Que en aquel contingente Aparte de políticos Y soldados Había de todo Católicos Y librepensadores Artistas Y peones Obreros Y escritores Campesinos Y profesionales Médicos Arquitectos Arquitectos Ingenieros Abogados Y uno que otro Inútil Historiador Inclusive Curas Frailes Y monjas Pero quizá Lo que más Marcó aquel Conglomerado Fue el número Elevado De maestros De escuela Elemental Y de bachillerato Que ya habían Comenzado a ser Especialmente De Cataluña Un verdadero Referente Pedagógico De todo el mundo No saltaron Quienes continuaron La lucha En otros lugares Ahora contra Los nazis Y fascistas Ya fueran En el norte De África O mezclados Con la resistencia De los franceses Creían De buena fe Que el triunfo De las democracias Conllevaría La expulsión De Franco Y de sus secuaces Todos juntos Pronto comenzarían A escuchar Cada vez Con más frecuencia El nombre De un país Que les ofrecía Solidaridad Y comienzo México Pocos recordaban Aquellos Voluntarios De las brigadas Internacionales Que entre tantos Otros De diferentes Nacionalidades Lucharon A favor De la república Con las armas En la mano Y una modesta En seña tricolor Cocida En el uniforme He de decir Que pronto En el mes De junio Haremos un homenaje A los mexicanos Caídos en las brigadas Internacionales En la ciudad De Barcelona Es un acto Se realizó Un grupo De ellos Y realmente Me parece Que es un acto De justicia De nuestra parte Y la de ellos Creo que será Otra nueva oportunidad Para recordárselos Y si se puede También Para recordárselos En realidad Era esa otra Cara de la defensa Mexicana En la sociedad De naciones Y un antecedente De la protección Legal Que los diplomáticos Mexicanos Consiguieron Cuando el mariscal Petén Reconoció La protección Que ofrecía El gobierno De la república Mexicana A los refugiados Republicanos En Francia Y que salvó Tantas decenas De miles De vidas Tampoco Fumé nada Pensamos En que Ese Pacto Ese documento Pudo Haber significado La salvación De la vida O por lo menos De la libertad De una cantidad Que va Entre 120 Y 140 mil Personas Siempre hago El chiste Por ahí De que si La lista De Schindler De Oscar Schindler Que salvó A 1100 judíos Mereció Una película De dos horas Los que saben Hacer números Hagan una regla De tres Simple Para que Me digan De que longitud Tendría que ser Una película Que se llamara La lista De Cárdenas O de Rodríguez O de Bosques O La lista De Rodríguez El embajador Hagan en la pequeña Tres colores De tres colores Ondeando en el balcón De su recambo Eran aquellas habitaciones Del Hotel De Mirí Una extensión creada Ex profeso De la embajada De México En Francia Es curioso Es curioso Es curioso también Que hasta hace poco Muy poco Apareció la primera biografía De Manuel Azaña Donde se registraba El hecho Antes Todas decían Que Azaña Había muerto En Francia En Montobano Bueno Técnicamente Murió en México Pero Por lo menos El detalle fino De decir que Allá muerto El embajado De México Protegido Por los Diplomáticos Mexicanos Tan protegido Por los diplomáticos Mexicanos Que aún después Del primer fracaso Del intento De secuestrarlo Cuando se bajaban De los coches Y estaban a punto De entrar De ingresar Al recinto Del hotel O sea De la embajada Los policías españoles Aquellos Hicieron dos intentos De secuestrarlo Por la fuerza Acompañados Por varios Gendarmes Franceses Y las dos veces Fueron interceptados Desde la parte alta De la escalera Por el capitán Antonio Ada Oliva Con su reglamentaria En la mano Todavía tuve La oportunidad De conversar El hecho con él Y me contó Algo que me pareció Verdaderamente maravilloso Porque a veces Buscamos temas Para películas Imagínense Hay ruido Bajo En la noche Empiezan a ver Alborotos Quieren empezar A subir Empiezan a subir La escalera Ada Oliva Que duerme En la habitación Que está Enfrente De Hazaña Oye el ruido Estamos en el mes De septiembre El hecho es bastante Importante Porque hacía calor ¿Qué quiere decir Que hacía calor? Que Ada Oliva Dormía en calzones Y cuando va a salir En calzones A defender Al presidente De la república Española Se mira en el espejo Y dice Bueno esto es poco Digno ¿Y qué hace? Se pone la gorra De capitán Y pone la 45 En la mano En cara A los rufianes Aquellos Que han de haber visto Aquellos Que no sé Si corrieron Por la gorra Con los calzones La defensa De Hazaña Puede simbolizar Una de las gestas Diplomáticas En favor De los perseguidos Bueno no muy diplomáticas Hay que reconocer Más notables De la historia De la humanidad Con base En el acuerdo Firmado Por el embajador Rodríguez Y el gobierno francés Por órdenes De Lázaro Cárdenas El 22 de agosto De 1940 Que declaró En tránsito Hacia México A los casos A los casi 150 mil refugiados Que debían quedar En Francia En aquel entonces Y por lo tanto Bajo la protección Que bonito suena A mi me suena Bajo la protección De la bandera mexicana Como digo Se salvó la vida O al menos La libertad De casi todos Pronto salieron Los primeros barcos Hacia América Latina Dispuestos Por los servicios De ayuda Al JARE Junta de ayuda A los republicanos Españoles Y el SERE Servicio de evacuación De los mismos Al lado De la ayuda inicial Prestada también Por cuáqueros Ingleses Y naturalmente Por el gobierno Del general Y en el discurso De bienvenida Que le di Pues hablé de eso En su respuesta Unión Que reconoció Pues la ayuda Prestada por México A mi no me gustó A mi no me gustó mucho Que también Saliera ahí Con su Una derivación Sí Bueno Pero también hubo Países como Argentina Como Chile Que recibieron Barcos De Españoles Sí Es cierto Sabemos por ejemplo Del Winnipeg Que fue fletado Por Pablo Neruda Que se llevó 500 refugiados A Chile Y del Basile Que hizo lo propio Con Argentina Yo me permití después Preguntarle En corto Al señor Cuyol Oiga Señor presidente ¿Usted recuerda El nombre De los otros barcos Los que fueron después Después del Winnipeg Y del Masiglia Se me queda mirando Y me dice No, no lo recuerdo Es que no hubo más No me compare La actitud Del gobierno de Chile Que recibe un barco Con 500 El gobierno argentino Que recibe un barco Con 500 Con la de este país Que recibió En este momento No les podría recitar La ruta Y la de barcos Que vinieron Empezamos con el Sinaia Que va a cumplir 75 años De haber llegado El próximo 13 de junio Este Pero hay El Cerro Pinto En Cuantas Solamente El Miasa Hizo 3 viajes Con 3 mil pasajeros A borro Cada uno de ellos Hasta llegar Sumen ustedes Más o menos A unos 50 mil Pasajeros Nada se puede comparar Con México Como lo dice Un estudioso Del tema Juan Sauret País que abrió De par en par Las puertas De 50 mil republicanos Son diversos Los nombres De los barcos Mira aquí va a haber más Que aportan Grandes contingentes De refugiados El Sinaia El Ipanema El Emexica El Champlán El Cerro Pinto Y el que más El Miasa Y muchos otros Nombres que ya Quedan grabados Para siempre En la memoria De los exiliados Y sus descendientes Bueno Algunos de estos Ya se les olvidó Es el caso De que La sombra Del águila En la serpiente A la sombra Del águila En la serpiente Se establecieron Muchos más Refugiados En México Que en todos Los demás Países de América Juntos Contadito Y esta consideración Es igualmente Válida Respecto a Refugiados Catalanos De tal manera De tal manera Que durante la década Que aquellas Que las leyes De las leyes De las libertades De las libertades Para los recién Llegados No cabe duda Que fue en México Donde el republicanismo Peninsular Y la catalanidad Pudieron preservar Durante aquellos Primeros años Pudieron preservarse Con mejores condiciones De cualquier manera Por diversos caminos Por diversos caminos En el cono sur Del continente americano Aprovechando la presencia De antiguos residentes Que les facilitaron El camino Refugiados Serían más De los que llegaron En los primeros barcos A partir de 1945 En Venezuela Comparecieron Muchos catalanes Que acudían Atraídos Por la bonanza Petrolera Que entonces Disfrutaba De ese país Cabe mencionar Por otra parte Que algunos catalanes Y republicanos Españoles Se establecieron Inicialmente En la república Dominicana Pero este país Retuvo muy poca Población repudiada Más bien Se convirtió En distribuidor O escala Hacia otros lugares Claro Cuando decimos Otros lugares Pensamos en México Digo perdón En Veracruz Tampico O Cochacuay La mayor parte De la región A donde fueron Muy pocos De primera intención Fue Estados Unidos Ya que este país Más bien evitó Su presencia Solamente Algunos casos Especiales Acabaron Estableciéndose Ahí En aras De las buenas Condiciones De trabajo Que les ofrecieron Por sus capacidades Particulares A partir De su establecimiento En un refugio Seguro Comenzará Cada exiliado A reorganizar Su vida De nuevo Reuniendo A la familia O formando Otra A veces Una duplicada De la que había Dejado allá También Y buscando La mejor manera De ganarse La vida En espera De la hora Del regreso Y los más Politizados Intentando Moverse a favor De su particular Ideario De partido O agotación Desplegando Una actividad Muchas veces Intensa Se iniciaba Al mismo tiempo Una época Dominada Por la añoranza Y la esperanza Y simultáneamente Se comenzó A buscar También la ayuda Y con frecuencia El rescate De quienes Se habían quedado Allá Por otra parte La ayuda De México A los republicanos En Francia Quedó suspendida A partir Del 22 De mayo De 1942 Cuando entró Formalmente En la guerra A favor De los aliados Y muy poco Se pudo hacer Hasta que llegó El año De 1945 Y se firmó La paz De la segunda Guerra mundial Argentina Por su lado Casi se había Declarado abiertamente A favor de Hitler Y Chile No se ha desagrado Mucho Con el triunfo De los aliados La añoranza De los refugiados Por lo que habían Dejado atrás Se incrementó Y creció también La esperanza De un regreso Inmediato Pronto Disminuiría El gobierno De Franco En vez de caer Comienza Se generaliza La sensación inicial De provisionalidad Se va perdiendo Y cada vez Se van tomando Dolorosas decisiones Pensando en una estancia De más larga duración O bien O bien Ya definitiva El desencanto Se comienza A sentir Cada vez más A medida Que van pasando Los años Y la situación Política No cambia En España Claro Ni evoluciona En la dirección En la dirección Deseada A finales De los años 40 Y comienzos De los 50 Se pueden hacer Revir parientes Y amigos Que quieren oír De lo propio Y de la situación Peninsular Angustiosa Es aquella También una mezcla De exilio Político Y emigración Económica Dada la dureza De las condiciones De vida En la península Hasta cierto punto Constituyen Otra forma De exilio Una segunda Tanda De ciudadanos Que abandonan El país Por las estrechez Económicas Sí Pero también Por un clima Asfixiante Si se tienen Que buscar Símbolos De esta época Podía Podía muy bien Pensarse En una canción A la que le puso En la letra Un famoso Escritor catalán El padre Jacinto Verdeguer Se llama El inmigrante Que en la voz De un tenor Famoso Emilio Vendrez Se oía En todas partes Y en la Enmarcesible figura De Pablo Casals Definida Por un periodista Mexicano Como la de un Gran hombre Solitario Contra Franco Por eso Causó un gran impacto Que el mismo Casals Dejara a finales De 1955 Su residencia En Prada En el sur De Francia Y la trasladara A Puerto Rico Donde había nacido Su madre Y su futura esposa El viejo Pío se casó A los 80 años Igualmente En 1959 20 años Después de que Franco Se había abrazado Con Hitler En Endaya Era visitado Por el presidente Norteamericano Eisenhower Que era el comandante De las fuerzas Aliadas O había sido El cual le concretó Ayuda económica Y militar A cambio De que el dictador Le cediera Emplazamientos En territorio Español Para establecer Bases militares De los Estados Unidos Todo acabó Por dejar claro Eso que tantos Exiliados Ya tenían Pero que no Osaban Reconocer La posibilidad De un cambio Político En el Estado Español No se podría Producir Hasta la muerte Del dictador Cabe recordar Que para subrayar Y agradecer La ayuda Dada a México Dada por México A los catalanes Este fue el primer País que visitó El maestro Casals Después de llegar A Puerto Rico Y que también En México Decidió En Acapulco Decidió Estrenar En el año De 1960 Su famoso Pesebre O canto A la paz Entre tanto Los exiliados Tratan en la medida De sus posibilidades De trabajar Políticamente Contra Franco Lamentablemente No faltó aquí Con poca conciencia De su mala situación Gente que priorizara Los intereses Particulares De su partido Para con tal De ganar Ráquiticas posiciones Carentes De valor real Ni práctico Pero Que si contribuía En cambio A propiciar Discordias Estériles Otros Sencillamente Lo dieron todo Por perdido Y se dedicaron Exclusivamente A su vida Privada Hay sin embargo Dos hechos relevantes Primero La celebración En México En el año De 1953 De la conferencia Nacional Catalana De donde salió El consejo Nacional Catalán Que organizó Con cierto éxito Una resistencia Cultural Y política El primer secretario Fue Residente En México Luego se trasladó En 1964 A Londres Migratoria Segundo Igualmente En México En el año De 1954 Y en cierta manera Como una respuesta Legalista A la iniciativa Autodeterminista De la conferencia Nacional El señor Tarradellas Fue elegido Presidente De la Generalitat De Cataluña En sustitución Del señor Idla Quien había sucedido A Companche Cuando éste Fue secuestrado Y fusilado Como Tarradellas Residía En Francia Hacia allá Se fue la sede De esa suerte De gobierno En el exilio Como quiera Se mantuvo Con vida Y resurgió En 1977 Aún Estaba ahí Pero como La mayor parte De los diputados Sobrevivientes Residía en México Aquí fue Donde se quedaron Los despojos Del parlamento Catalán Que Se siguió Rehumiendo Con una ilusión Que a veces No sabía Si daban ganas De reír O de llorar Se debe recordar Que México No reconoció Nunca Al gobierno De Franco Y por consiguiente No mantuvo Relaciones diplomáticas Oficiales Nunca Ya que hasta el año De 1977 Fue la sede Del gobierno Republicano Español En el exilio Igualmente Existió Hasta ese mismo año La embajada De la república En México Precisamente El lugar Donde se llevó A cabo La elección De Terla de En paralelo A la acción Más institucional O política Los exiliados Catalanes Mantienen Un aprecio Importante En el país De acogida A través De toda forma De actividades Iniciativas De carácter Sociocultural Y a su vez Consiguen ayudar A ciertas personas Que viven allá No dejaron De organizarse Conmemoraciones De fechas señaladas La ternura Como celebraban Cada año El 14 de abril Era el aniversario De la proclamación De la república El 11 de septiembre Día nacional De Cataluña El fusilamiento De compancho El 15 de octubre San Jorge San José Uno y otro Siempre con Alimentos especiales Muy tragones A veces El corpus De sangre De 1940 De 1640 Cuando se expulsó Una buena temporada A los españoles De Cataluña Y sin excepción Sin excepción Esa era una fecha Verdaderamente Importantísima El día de Navidad No con fines religiosos Sino más bien Dedicado a la familia Al recuerdo Y al deseo De regresar Previa a una ritual Comunicación Y pistolar Con familiares De España O esparcidos Por Francia Y otros lugares Se hicieron Equipos de fútbol Conjuntos De ballet folclórico Agrupaciones De teatro Grupos De excursionismo Se organizan Reuniones En medio del tambo Y sobre todo Se publican Libros Y revistas En el caso De Cataluña Especialmente Valioso Con las dificultades Tipográficas Que implicaban La ausencia En la tipografía Mexicana De ciertos tipos De especialidades La seco en cerilla Que gracias al Barça Ahora sí Aparece la seco en cerilla Por todas partes Y otro tipo De signo Como quiera En México Fue donde la producción Editorial Fue más grande Se superó El número De 100 publicaciones Periódicas De todo tipo Y duraciones Muy diferentes Pero algunas De gran consistencia Y aliento Quiero Podemos citar A varias de ellas Pero por razones Que comprenderán Quiero destacar La infaltable Durante 180 meses Del boletín De la ciudad De Guadalajara 1961 1976 Respecto a libros En México Se editaron Más de 300 Títulos De muy diferente Tecitura Además De muchos textos En los idiomas De cada país Por parte De escritores catalanes Sobre temas De su tierra México Como consecuencia De la libertad Existente Y la abundancia De los escritores catalanes Alcanzó una cifra Muy superior A otros lugares Por aquello Yo no sé Si es paranoia mía Pero aquella vocación Que a veces Percibo En España De minimizar La importancia Mexicana En este asunto Hace algunos años Asistí de casualidad A la inauguración De una exposición Sobre escritores Catalanes Del exilio Me dio una sorpresa Enorme Cuando vi que La lista De escritores Residentes En Chile Era como Cuatro o cinco Vezes más larga Que la lista De escritores Residentes En México Me afloró El maciosal Y presenté Mi reclamación Me encagué Con el Comisario De la exposición Y me dijo Ah Es que Lo que sucede Es que Yo a quien conocía Era a un tío Que había ido A dar a Chile Y dije Bueno, bonita Objetividad Cuando la exposición Vino finalmente A México Se puso en México Pude constatar En efecto Que en un mapa De América Estaban en cada país Los nombres De los escritores Que este Que catalanes Que habían recibido Ahí Y en el caso De México No cabían Tuvieron que poner Una flecha Con una Este Con una adenda Fuera del mapa Así si se va También cabe recordar Como la Testimonio De la férrea Voluntad De los exiliados Para ayudar Catalanes Para ayudar A mantener viva Su lengua Fue la realización De 35 ediciones Anuales De los juegos Florales De la lengua Catalana Estos se celebraron Se celebraron De forma itinerante Por muchos Diversos lugares Con la ayuda De mucha gente Pero siempre La perseverante Coordinación De un señor Manuel Alcántara Desde donde O desde La ciudad de México Los países Donde se celebró La fiesta En más ocasiones Fueron las siguientes Francia 8 México 4 Argentina Y Venezuela 3 Chile Uruguay Y Suiza 2 También vale Agregar Por Presunción Regional De las cuatro Celebraciones De México Una fue En el Espíritu Paral 1969 1969 Curiosamente Cuando Cataluña Fue el país Invitado De honor A la Feria Internacional Del Libro En 2004 De todos Los discursos Que hubo Gente Que vino De Cataluña Gente Que vino La ministra De Cultura De España Y sea Cuánta cosa El único Discurso Que hizo alusión A la presencia De la cultura Catalana Anteriormente En Guadalajara Fue Para orgullo Nuestro El gobernador Del Estado de Guadalajara Conviene decir Que para la celebración De estas actividades Literarias Y de cualquier Otro tipo Los catalanes Nunca contaron Con ningún Otro tipo De apoyo O solidaridad De los otros Refugiados Republicanos Procedentes De la península Ni mucho menos De las organizaciones Oficiales Republicanas Más bien Fueron víctimas De ciertos Huecotes A menudo Expresados Con sutileza Quedaba claro También Que en el exilio Para ser español Incluso de izquierda O republicano Hacía falta Dejar de ser Catalano Por otro lado Se recriminaría Siempre a los catalanes Que con su afán De preservar Su identidad Nacional Política Y cultural Contribuían A debilitar El auténtico Espíritu Español A comienzos De 1960 La fuerza Del exilio Empieza A ver Por un lado Muchos Prohombres El nombre De los cuales Habían alcanzado Las cimas Más altas De su prestigio Durante la época De la generalidad Republicana Se habían ido Muy bien Por otro lado Como resultado De las nuevas Relaciones Con los Estados Unidos Franco Tiene que aflojar Un poco Y permitir El regreso De gente Que no le representara Ningún peligro Algunos Lo comienzan A intentar Podríamos decir Que se inicia La época Del dilema Del retorno Lo que se convierte En un debate Casi cotidiano Sobre la conveniencia De volver o no Y la comunidad De exiliados Que con los años Habían ido Perdiendo cohesión Se había vuelto Muy compleja Pues Lo sostuvo Ahora Ya son muchos Los elementos Que se juegan Eran muchos Los elementos Que estaban en juego Lazos familiares Económicos Que se habían establecido Con la tierra Y de adopción Después de vivir En ella 20 o 25 años Las experiencias De que las cosas Allá Eran muy diferentes De cuando ellos Habían salido Finalmente La dictadura Eligaba a su apogeo Muchos De los primeros Que regresaron A su tierra No pasaron Mucho tiempo Ahí antes De volver Al país Que nos había acogido Y de que ya Formaban parte A veces Sin haberse dado Cuenta De ello Otros Que preservaron Perseveraron En el retorno Vivieron En una especie De segundo exilio Y durante Un buen tiempo Curiosamente Se agruparían Con los que Procedían Del mismo lugar Tal y como Lo habían hecho Al exiliarse En tierra americana Por cuestiones Numéricas El grupo Más significativo Durante los años 60 En Barcelona Es el de los Mexicanos Entre comillas Que durante mucho tiempo Se reunirá Semanalmente En una cafetería Del barrio Para llorar juntos Al país Donde habían Vivido Tanto tiempo Se habían Recuperado De la derrota Incluso Donde habían Nacido Algunos De sus hijos Sea como Sea A pesar De su desfase Estos Regresados No dejaron De constituir Un refuerzo Importante En el proceso Que se seguía En Cataluña En favor De la recuperación De su identidad Colectiva Curiosamente Habiendo Vivido En México Por haber Vivido En México Aquí dominaban Bien El catalán Conecían La historia Particular De su país Y con frecuencia Tenían una Conciencia Más clara De la mayor Parte de los Catalanes De lo que había Significado Para Cataluña La victoria Francista Aquellos que Regresaron Durante los Años 60 Y comienzos De los 70 Representaron De hecho Ventanas Abiertas Al exterior De una Sociedad Que se quería Mantener Al margen Del mundo Como una Suerte De reserva Moral Los que Se quedaron En México Inevitablemente Se fueron Borrando Y cuando Después de La transición Hacia la Democracia En 1975 Después de La muerte Del dictador Su existencia Era ya Mínima Lo que Sumado Al deseo Específico De los Españoles De España De mantenerlos Los más Más alejados Posibles De la Nueva Situación Hizo Que Finalmente El exilio Acabara Indiruyéndose Sin pena Ni más Gloria Que su Recuerdo El de Algunas De las Cosas Puntuales Que se Llegaron A hacer A favor De la Recuperación Y de Ayuda A los Militantes De Ayer Incluso El calor Que Procuraron Legar A sus Descendientes Americanos Se ha Agotado Prácticamente Muchos De Ellos Bien Acomodados En la Sociedad De Sus Diferentes Países Se han Ido Incorporando En términos Generales A los Sectores Conservadores Y a la Larga Se ha Dado Inclusive El Caso De Que Acabaran Defendiendo Las Mismas Ideas Que En Otro Tiempo Esgrimieron Los Enemigos Y Perseguidores De Sus Padres Y Abuelos Muchos De Ellos Se Convirtieron Con El Perdón De La Palabra En Una Suerte De Neogachupines Diversas Diversas Muestras Hay De Eso En Chile Entre Los Que Se Pusieron Del Lado Del Dictador Pinochet En Argentina A favor De La Junta Militar De En Venezuela Solidarizándose Con La Democracia Cristiana Y La Oligarquía Racista De Aquel País Y Últimamente En México Dando Apoyo Perdón Al Partido De Acción Nacional Íntimamente Asociado Al Partido Popular Español Con Todo Y Su Tradición Franquista Quedan Sin embargo Algunos Descendientes Dispersos Que Resultan Estar Más Preocupados Por El Futuro Nacional De Cataluña Y De España Que Los Que Pertenecen Incluso A Organizaciones Oficiales De Españoles O Catalanes Que Viven En El Entorno De Algunos Centros O Clubes Tal Es Actualmente El Caso Del Que Existe En El Distrito Federal Mexicano De Cualquier Manera La Herencia Benéfica Que La mayoría De Aquellos Catalanes Dejaron En Los Países De América Que Les Acogieron Si Que Representa Un Legado Importante Que Genera Un Interés Especial Por Cataluña La Decimo Octava Feria Internacional Del Libro De Guadalajara Del Año 2004 Que Tuvo La Cultura Catalana Como Invitada De Honor Fue Una Muestra De Lo Más Palpable Lo mismo Se Puede Decir De La XXI Feria Del Libro De Antropología Historia Que El País Invitado De Honor Finalmente También Puede Mencionarse La Biblioteca Catalana Que Ya Se Ha Instalado En La Nueva Y Magnífica Sede De La Gran Biblioteca Pública Del Estado De Jalisco En Guadalajara Zapocan Surgida Surgida De Una Conexión Particular Que Se Aproxima Ya A Los Diez Mil Ejemplares De Tema Idioma Votor Catalán Y Continúa Creciendo No Hay Duda Que Se Convertirá Pronto En Un Instrumento Útil Para Consolidar Lo Que El Historiador Luis Nicolau Dolber Precisamente Uno De Los Grandes Estudiosos De Bernardino De Sahagún Llamaba El Puente Del Mar Azul Que Serviría Para Cruzar El Atlántico Y Conectar Así A Través De Una Infraestructura Invisible El Latido La Conciencia Y La Esperanza De Un Mundo Mejor Que Continúan Vivas En Ambos Continentes Y En Ambos Países Gracias Nada más Felicitarlo Por su valentía Y su Criterio tan amplio Para Expresar Realmente Lo que usted Piensa Y Cómo sucederán Las cosas Felicidades Lo felicito ¿Consideraría Usted Que Actualmente Lograr Separarse Territorio De Cataluña Del gobierno Español Y Lo que Ellos Pretenden Actualmente Que Van Hacen Referentes A ver Le tengo que decir Dos cosas Primero Andarle Haciendo Al Futurólogo Por lo general Me da malos Resultados Y Hay quien Decía Que En Política El que Quiere Predecir El futuro Aparte De que Es De mal Gusto Generalmente Se Quiero Ahora Si Puedo Darle Una Opinión Con base En la Inercia Que se Está Viviendo En lo Que Los datos Que Tenemos En la Igualidad Yo creo Que Hay En la Hay En la Razones En el Lugar España Creo Que no Tiene Posibilidades De Echar Mano De Su Recurso Preferido De Su Capacidad De Razonamiento Que es La De Sacar Los Panques A la Cámara En el Seno De Unión Europea Se Antoja El Físico Que Sería Quizá La Única Manera Por La Fuerza De Evitar El Proceso Mire Hace Cinco Años Con Una Casualidad Asistí A Un Acto Inusitado En Un Pueblo Insignificante De Cataluña Se Hizo Un Plebiscito Para Preguntarle A Los Habitantes De Ese Pueblo No Pasaban De No De Cientos Los De Tantos Si Estaban A Favor En Contra De La De Tendencia Uno Primera Consideración Al Respecto Dejó Todo Mundo Pasmado Pero Llamó Muchísimo La Atención Dos La Respuesta Del Gobierno Esparano En Vez De Tirarlos A Lucas Si no Hacerles Ningún Caso O Incluso Decir Vamos a Mandar A Una Persona Que Sea Testigo Del Acontecimiento Pero No Era un Acto Social No Era un Acto Legal No 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 Vicepresidenta Del Gobierno Algún Pancho Espantoso Diciendo Que Aquello Era un Acto De Tradición A La Patria Etc Con lo ¿Qué Pasó Llamó La Atención A Más Gente Y Como Derivación De Eso Se Hizo Presente Ese Día En Un Pueblo Que Digo No Tenía No Tiene Más 900 Habitantes Un Conjunto De 300 Jóvenes De Falange Con Símbolos Totalmente Franquistas Por supuesto Dispuestos A ¿Cómo se llama? A disolver Todo ese proceso Por la fuerza Por fortuna Se previó el hecho Y La policía Catalana Los encuadró Y Ahí los dejó Que gritaran Todo lo que quisieran Hasta que se cansaran Y ya cuando se quisieron ir Les hicieron Vaya Para regresar Pero quiero decir Ahí es donde se ve Un poco La esencia Del problema El planteamiento No encuentra Ni siquiera Una cojina Para razonar Y En segundo lugar Este Por parte de grupos Que existen todavía Quien diga que el franquismo Está muerto En España Miente con todos los dientes Este Reacciona Con una Virulencia Impresionante A partir de ese momento Empecé a poner Cierta atención Poco después Hubo una primera encuesta Que hablaba De casi un 40% Y ya les parecía mucho De partidarios Por la independencia No le hago el cuento largo La última encuesta De hace menos de un mes Da un 75% A favor ¿Qué ha sucedido En el camino? Pues Una Relación De hechos Y una relación Entre ambos Grupos Por llamarlo así Entre catalanes Y españoles Parecida A la que se produjo En el En el En relación A lo del pueblo Un buen día Incluso Pues La prensa mexicana Misma Empieza a llamar La atención El proceso ¿Por qué? Porque se desarrolla Una manifestación Para el día 11 de septiembre Que es un día nacional A donde se dice Que acuden Casi dos millones De personas Dos millones De personas Saquemos otra regla De tres Como la de Schindler Este Para un país Que tiene siete Este De los cuales Hay Casi un millón Que no tienen La nacionalidad española Que son inmigrados Dos millones De personas En la calle Puede ser Uno de cada tres Ciudadanos Pues si ustedes quieren Uno de cada cuatro Si esto ocurriera En México Donde somos Ciento y tantos millones Pues de a cuánto Sería la manifestación Para que tengamos Una idea De la Magnitud Bueno Después de eso El presidente De la autonomía Se entrevista Con el presidente Del gobierno español Y dice A ver La lana que nos deben ¿Cuándo nos la van a pagar? Pues no les vamos A dar nada Hágale como quiera Su cuate Que nunca le había pasado Por la cabeza La idea de la independencia Pero tiene dos millones De gentes Que le gritaron Hasta que se hartaron En favor de la independencia Pues como buen político Pero dice Por tal idea me voy Y después de eso Cuando La gente Se está calentando Sale Una bestia peluda Que trabaja De ministro De educación Dijo Que necesita ser Bruto Para eso Y hace las declaraciones De que va a cambiar La ley De educación Para que se tenga Que enseñar El español A fuerza Si se prohíbe La enseñanza En catalán En catalán Ese día Si estábamos hablando Ya de un 55% De electores En favor De la independencia Se calcula Que subió A más de 60 Que alguien Lo decía Con mucha gracia Si Cataluña Consigue su independencia Y es un país Agradecido No sé si lo sea Deberían de cambiar Los nombres De las dos avenidas Principales A una Ponerle el nombre Del ministro De educación Español Y a la otra Ponerle el nombre Del presidente Español Porque cada vez Que abren la boca Como dicen Generan Un grupo mayor De independentistas No, yo creo que En este momento Las condiciones Como decían Los marxistas De antes Las condiciones Están dadas ¿Qué es lo que Va a suceder? Pues tampoco Se puede saber Exactamente El 9, 8 O 9 de noviembre Está planteado No plebiscito Porque no están Contemplados En la ley española Pero está planteada Una consulta Que evidentemente Tendrá un gran Valor publicitario Sobre todo En el marco Del gobierno Europeo Que es a lo que Están Apelando O sea que Hay un super gobierno En Europa Ahora Es decir Bruselas Tiene una autoridad En mucho sentido Sobre cada uno De los estados Europeos De manera que Si Las expectativas De la encuesta Esta Última Son ciertas Pues entonces Sale un Setenta y tantos Por ciento De gente Votando a favor De la independencia Pues va a ser difícil Que se pague Que se puedan detener Sobre todo Cuando Ellos tienen Muy claro Que vivir en España Les cuesta Que les saca más De lo que les da Este Y que les crea Que tienen un montón De problemas Por causa De eso Lo interesante De esta encuesta Es que además No dio Ese setenta y tantos Por ciento Con variantes Pero un setenta Todo alrededor Del setenta y tantos Por ciento En todos los grupos Políticos Y en todos los grupos Sociales O sea No es un problema De universitarios De jóvenes De gente De la izquierda No, no Es transversal Una de las grandes Sorpresas Es que Entre los empresarios Entre los empresarios La simpatía Por la independencia Es incluso mayor Que en otros sectores Vamos a suponer Que los empresarios Deben de ser Los más cautelosos Además ellos son Los que le venden A España Por decirlo así De manera que Yo siento que Que sí Se va a conseguir Ahora ¿En qué términos? Porque la palabra Independencia No es Este La que proclamó Don José María Morelos Y Pavón Es decir Váyanse mucho A chifrar a su maus Digo Para empezar Ellos viven uno Junto al otro Dos Tienen un jefe común Están en un marco Político Común ¿Qué tipo De De relación Política Se pueda gestar O generar En el futuro En la península Pues Quién sabe ¿No? Tampoco podemos Este Predecir O menos Yo por lo menos No puedo predecir Lo que sí Estoy seguro Es que El gobierno español Como tal Tiene un mal futuro Porque Lo mismo que están haciendo En Cataluña Lo están haciendo Ya en Oscar En el País Vasco Lo están planteando No han logrado Cuajar todavía Pero pues Ahí también Andan calientes Y por otro lado Ojo Hay algo interesante Que se empezó A plantear Como broma Pero parece Que no es tan Tan broma Alguien decía Que los partidarios Del Real Madrid Deberían De No deberían Que estaban Convirtiéndose En partidarios De la independencia Porque era el único modo Que tenían De poder ganar La Liga Española Bien Ojo Esto Está bien Una buena broma Pero este Los grupos políticos De la derecha Que saben sumar También Se han dado cuenta Que sin el voto Vasco Y el voto Catalan La derecha española Va a ganar Siempre por mayoría Absoluta Entonces Gobernarán Sobre menos Pero Dios Padre Nos va a quitar De ese gobierno Y eso También ha hecho Que Haya sectores De la derecha Que estén viendo Con cierta No simpatía Pero Con cierta tolerancia El proceso Perdón Me extendí un poco Pero Me hice una pregunta Corta Pero ¿Por qué será Que no? ¿Por qué será? A continuación Para concluir nuestra sesión De esta noche Ah Tenemos otra ¿Qué pasa con el mundo internacionalmente hablando? La Rusia Hace un plebiscito Y ahora Queda en posesión De un país Pequeño Pero un país al fin Contra Ucrania Todas las independencias A través de Europa Se van a mover En este sentido O sea Tomar posesión De este país De una manera Pues si no Tan directa O al menos Si arbitraria ¿Puede mover Todas las Pues independencias De todos esos pequeños países A nivel de Europa ¿Puede Desarticular El mapa europeo Con reconocer Bueno Yo no sé Si realmente Podemos pensar Que es tan importante Cataluña Como para desarticular Todo el mapa De Europa Ahora Lo que sí es cierto Estamos viviendo En una época En que En la Después de Haberse medio Borrado del mapa Hay países Sin Estado Que existen Y siguen existiendo Y están cada vez más En condiciones De reclamarlo ¿No? El Cataluña No es tan pequeña El Digo Desde la perspectiva Mexicana Por supuesto Que sí Pero Tiene una superficie Un poquito mayor Que el Estado De Jalisco Este Y eso En términos europeos No lo convierte En uno de los microestados Convierte En un país Mediano Acluce Uno Por un lado Por otro lado El Sí En efecto Yo creo Que puede convertirse En un ejemplo más Como lo Ha sido La independencia De la La creación Del Estado De Montenegro Por ejemplo Por el Coso Por el Coso El caso de Yugoslavia Es un ejemplo Clarísimo Pues cuando Vino el Mariscal Tito A México Yo me acuerdo Todos aplaudíamos Con el entusiasmo Y lo queríamos mucho Y todo eso Y a nadie Se nos ocurrió Pensar Que eso Que representaba Tito Se iba a pulverizar Y a convertir ¿Qué? Tres países ¿No? Cuatro Cuatro Perdón Cuatro países O sea Quizá A lo que se está Llegando O a lo que se puede llegar Es una división política Más real Y concordante Con la realidad Sobre todo Sobre todo Cuando El problema Que puede ocasionar Una fragmentación Desde el punto de vista Económico Bajo el gran paraguas De la Unión Europea Desaparece Ahora Siempre decir El futuro Es curioso El tema De la autodeterminación Es lo que en el fondo Se maneja aquí Hasta donde Un país Como Cataluña Se llama Un país Tiene derecho A la autodeterminación Es algo Que está consignado En casi todos Los documentos Constitutivos De la Unión Europea Yo no sé Si a la hora De la verdad Este Pues También un poco Aquello De las barras Del vecino ¿No? Francia Podría decir Híjole Los bretones Andan bravos También En fin México Yucatán Y Chiapas México Yucatán Y Chiapas Sí Claro O sea Pero bueno Quizá no es tanto El tema allá A veces Hacemos las comparaciones Acabo de estar En Yucatán Ahorita Y pensaba Un poco En eso Justamente Pasa que yo creo que La situación económica De Yucatán Y de Chiapas Es diferente No son como Mucho más dependientes De la economía mexicana En este momento Iba a decir En algún momento Hubiera dicho Que la gran diferencia Entre Cataluña Y Yucatán Es que Cataluña Tiene un idioma Muy bien consolidado Pero ahora que Acabo de estar En Mérida Me impresionó La enorme presencia Del Maya En la ciudad capital Entonces ya no me atrevo Tampoco a decir Que el tema del idioma No cuenta En Yucatán Tal vez vaya a contar En el futuro Tal vez Tal vez No sé que Yo no sé si entonces El gobierno de México Que ha precualizado Desde la época De don Genaro Estrada El derecho De autodeterminación De los pueblos Que vaya a hacer Si un día Yucatán Se lo plantea Sí muchas veces Lo han hecho Y yo creo que Muchas veces Con motivos sobrados También Y no me cuestionen Mi mentalidad Por favor Acabo de hacer Un alarde Bastante grande Al principio De la conferencia Pero Pues sí Es que Yucatán Vivió Mucho más joven Que yo Por supuesto Y a lo mejor Ya no se acuerda Pero yo me acuerdo De cuando por primera vez Se pudo ir por carretera A Yucatán O sea En mi vida Era yo joven Niño Pero Este Quiere decir Que históricamente No hace tanto Para ir a Yucatán Había que ir en barco O en avión Bueno en avión Viajar en avión En aquel entonces Podría ni rato O sea que Hay algo Pero bueno Eso ya es otro Otro tema Otro día vamos a pedir A la sociedad Que me inviten A dar una conferencia Sobre El separatismo Yucateco A continuación Nuestro presidente A la entrega De un reconocimiento A doctor Muría Por su documentada Y magistral conferencia De esta noche Bueno Agradecemos muy cumplidamente A doctor José María Muría Raúl Por esta brillante Plática Que nos ha Regalado Sobre el exilio Republicano En México Hace 75 años Y matizado Sobre Lecciones De geopolítica Y economía Política En los últimos Momentos Él es un Liberal Republicano Un juarista Pero sobre todo Un amigo De esta casa En virtud de ello Me permito Entregar El presente Reconocimiento Al doctor Que a la letra Dice lo siguiente La Benemérita Sociedad de Geografía Y Estadística Del Estado De Jalisco Institución Científica Cultural Fundada El 27 de Septiembre De 1864 Otorga El presente Reconocimiento Al doctor José María Muría Por su participación En las actividades Organizadas Por esta institución Con la conferencia El exilio Republicano En México 75 años Misma que se llevó A cabo En las instalaciones De esta casa Cumpliendo así Con el deber De presentar Un trabajo anual Y con el objetivo Fundamental Que ha sido Desde esta institución Desde su fundación El estudio La divulgación De la ciencia Y la cultura Está fechado El día de hoy Y lo firma El señor Prosecretario Y le damos Quiero hacer un pequeño comentario No es otro rato No es otro rato No se asusta Simplemente Dicen que la amistad Se constata Como dicen En el lecho De enfermo Y en las conferencias Gracias por venir En venganza Por su presencia Me voy a permitir Regalarles Al que quiera Por supuesto Un pequeño librito Que acabamos de publicar Ahí lo tienen afuera Espero que ajusten El que se titula Mexicanos contra franquistas Son tres artículos Pequeños Uno Que habla sobre Algo que ya se apuntó aquí Con mucho más detalle Sobre el acuerdo México-Francia Que firmaron El embajador Luis Rodríguez Y el mariscal Perdón Y el gobierno Del mariscal PT Otro Sobre un personaje Que es verdaderamente Para mí maravilloso Uno de los grandes ejemplos De la dignidad De la política exterior mexicana Don Gilberto Bosques Está ahí también Y otro tema Que me obsesionó Desde que fui estudiante De una escuelita Que se llama Escuela preparatoria Ahora le llaman Preparatoria número uno Comprenderán que Cuando yo paseo por ahí Se llamaba Preparatoria de Jalisco a Seca No había otra Este Que hay una plaquita En la escalera Que habla de tres personajes O de tres personas Que fueron fusilados Por los franquistas En España En 1937 Uno de apellido Solorzano El otro de apellido Zavala Y el otro de apellido Gano Estudiantes De la preparatoria De Jalisco Que era un tema Que desde entonces Pues me Lo traía yo por aquí Un día Azares del destino Gracias a que En España Todos son muy honrados Y no hay corrupción Por una corta De 500 euros Pude conseguir Que me No escanearan ¿Cómo se llama? Me digitalizaran El expediente completo Un expediente Que se llama Mar Cantábrico Donde cuenta Toda la historia De estos tres muchachos Bueno El primer artículo Trata Sobre estos tres muchachos De la escuela preparatoria De Jalisco Que fueron fusilados En España Esta es quizá Bueno Si me permite Ahí estaba afuera Para quien Se lo desea Llevar a su casa No pesa Es realmente Compacto Ahora sí Muchas gracias Destacamos la presencia Sin duda alguna De el Maestro Julio Alejandro Jalisco Expresidente De esta institución El Don Doctor Franco Los Santos Presidente Tlaquepaque Por supuesto De nuestro Primer vicepresidente El ingeniero Raúl López De la doctora Cristina Miembro del Comité Vigilancia Y El coordinador Académico El doctor Silviano Hernández Cedro Luzo de la URSA Señor secretario Queremos Hacer la invitación Para la conferencia Del próximo martes Que va a sustentar Nuestro consorcio El doctor Celso Cedro González Con el tema De gastritis A la misma hora En esta casa Sede Y pues Lo que nos queda Es Hacer la clausura Y Invitarlos Al fin Y de honor Que vamos a ofrecer Señor presidente Bueno Empezamos muy bien El mes de Diciembre Y dentro de este Marco esplendoroso Les confirmo Que seguimos Abril Abril El mes de septiembre El 27 Justamente festeja Sus 150 Años De existencia Y ya estaremos Dándoles a conocer Una serie de festejos En particular Para realzar Esta Histórica Fecha Bien Siento Las 21 Hora Con 21 22 Hora Desde Martes Hacemos la clausura Consponente De esta Sesión Solerne Agradecer a todos Ustedes Su presencia Muy buenas noches Gracias